Tío, aquí palpitan las almas de ayer, las que alcanzaron la gloria, y las de hoy. Aquí se siente el calor de un pueblo, porque Nacional es parte de todos, y todos somos parte de este lugar, porque este es mi territorio, tu territorio. Este es el territorio nacional. Este es el territorio nacional, somos una manera diferente de sentir al bolso, el club nacional. Muy, pero muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Centenarios X36, queridos bolsilludos, vamos arriba el bolso nomás, vamos arriba Nacional, carajo, y miren, estuve mucho tiempo pensando qué iba a decir para arrancar este programa de territorio nacional. ¿Por qué? Porque el otro día nos fuimos re calientes todos los bolsos, hicimos una polémica caliente después de la transmisión, capaz que hasta se nos escapó algún concepto que no tendríamos que haber dicho, pero bueno, Nacional empató con Progreso, un progreso que seguramente va a pelear el descenso, estará a mitad de tabla, después voy a estar polimizando con los compañeros, pero más allá de eso, el Chino Recoba tuvo 10 días para armar el equipo, para pensar el partido, no había excusas, no había partidos por libertadores, no había poco descanso, tuvo tiempo para trabajar, tiene un plantel rico el Chino Recoba, y todos lo queremos mucho al Chino Recoba, por el gol que le hizo a los del 13 de tiro libre, por cómo entró en el corazón de la hinchada el Chino Recoba, por su humildad, por su característica de buena gente, estoy hablando yo que hicimos un asado en casa con la gente del bolso no duerme, con el Chino Recoba, y ahí lo conocí, conocí la humildad del Chino Recoba, y lo buena persona que es, y fue un top en el mundo, pero hay que separarlos tanto, queridos oyentes, queridos bolsos, una cosa es una cosa, una cosa es el chino jugador, y otra cosa es el chino de té, por eso los bolsos, y nosotros que andamos en la calle, que estamos siempre en las redes, pues somos un poquito producto de las redes, nos encontramos con cualquier bolso, nos miramos a los ojos y nos decimos, vos, qué mal que anda Nacional, qué mal Nacional, no hacemos dos pases seguidos, qué mal que levantamos los centros, pero bueno, los invito a transitar esta tarde, esta tarde noche, porque vamos a tener mucha información, mucha polémica, voy a presentar más adelante a los compañeros, porque vamos a estar dando toda la información del equipo tricolor, seguramente Mejía está en duda, Mauri Pereira, atento con Mauri Pereira, que va a estar recuperado, si bien tiene alguna dolencia, recordarle que el Clásico va a ser el viernes a las 16 horas, que Territorio Nacional va a estar en el lugar de los hechos, allá en Camino Mangangá, y bueno, los invito a que se queden con nosotros, ya en breve vamos a tener una nota de lujo, Rubén Sosa va a estar brevemente, porque está, está armando un asadito Rubén Sosa, pero se va a tomar un minuto para hablar con Territorio Nacional, para estar con todos los bolsos queridos, vamos Nacional, carajo, Bolsos, 091-811-816, manden su mensaje, ¿qué cuadro les gustaría para el Clásico? Ya que rotó tanto el chino que utilizó 29 jugadores, ¿qué cuadro les gustaría para el Clásico? Si no opinen, manden audios, reitero, 091-811-816, de eso vamos a estar hablando, del posible cuadro, de los cambios, yo ya puse mi cuadro en Twitter, y me pegaron por todos lados, pero no importa, estamos acostumbrados, pero voy a presentar a mis compañeros, y ya se viene Rubén Sosa, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo anda Franco Sacklund? Muy buenas noches, querido Tano, tardes, noches, y está oscuro desde noche, pero a usted le gusta corregirme, prepárese porque después sabe que... ¿Cómo le va, Tano? La verdad, Nacional dejó gusto a poco ante Progreso, que yo discrepo en eso de que Progreso va a pelear el descenso, está un punto arriba Nacional con un partido menos, el equipo gaucho del Pantanoso. Usted no salga a remontar cometas si no hay viento, son cuatro fechas, usted fírmelo que Progreso va a pelear el descenso, se lo digo clarito. Bueno, por ahora está en chance de pelear la apertura, porque está con diez puntos, si gana el pendiente que tiene contra Defensor, llegaría a trece, a dos puntos de la barométrica, así que es algo a tener en cuenta y considerar, eso que ya hablábamos. Pero igual, no justifica el bajo rendimiento de Nacional ante el gaucho del Pantanoso, un partido donde Nacional no tiró un centro como la gente, no tiró un tiro al arco que generara peligro para Nahuel Suárez. La verdad, fue un partido con gusto a poco, por no decir otra cosa y que no se me vaya la lengua de decir que Nacional no juega nada, pero es un partido donde obviamente no va a quedar en el recuerdo del hincha Nacional el partido con Progreso del pasado sábado. Sí, se jugó muy mal, Nacional tuvo dos chances de gol en todo el partido, más adelante vamos a hablar un poquito de las declaraciones del chino. Tiramos centros a lo que hicieron bajo sesqueloto. Sí, centros de M. Sí, exactamente. Bueno, compañeros, vamos a presentar a a nuestro compañero la voz del hincha a Néstor Palabén, le damos las muy buenas noches como dice Franco, qué tal, cómo anda, las primeras sensaciones de lo que fue el último partido con Progreso y esta es semana de Clásico. Buenas noches, Tano, buenas noches, Franco, buenas noches a toda la audiencia de CX36, un placer estar de nuevo en esta casa. La verdad que la sensación fue de gusto a poco, la verdad, la otra vez fue un partido que lo planteó con línea de tres, pero los carrileros no subían, los carrileros no levantaban centro, yo no sé qué pasa con los jugadores que les cuesta desbordar, pero no lo digo de este año, lo digo de hace tiempo que el fútbol ha cambiado tanto que llegan al vértice del área y la juegan para atrás, cuando el fútbol es atacar, es avanzar, es desbordar, los goles vienen todos por el centro de la muerte, yo no he visto un centro de la muerte, el centro hacia atrás, que entra el volante, que entra el delantero, y bueno, un tiro al arco de afuera del área, tampoco, nada, o sea, un aleano que pasó a 20 metros al arco, tuvimos poca chance y pocos remates al arco, una que sacaron en la línea, después en el segundo tiempo a los ponchazos yendo y así es bravo ganar, así es bravo gustar para el paladar del hincha o lo que sea, nacional, tenemos que ganar, ahora ya cambió eso de ganar y golear, tenemos que ganar, ya no llegamos ni a ganar. Pala, ¿tenés el equipo que vos pondrías para el clásico para el viernes? Yo jugaría con dos líneas de cuatro y doble nueve, o sea, Lozano, Izquierdo, Polenta, Baez, Zanabria y yo pondría Ginela porque cuando juega Ginela y anda mediana, 20 bien, es un buen pie que le da otro ritmo al mediocampo, Galeano por la derecha y el Mauri tirándose al centro izquierda por ahí y adelante Ventancuri y Carneiro para leer el mensaje de Edgardo que dice Mejío Suárez, Lozano, Izquierdo, Anthony Baez, Zanabria, Ginela Pereira, González, Carneiro y Galeano y anduvimos medio cerca. Con el picotón de arranque. Sí, sí, si no está bien Pereira podría... Va con Pereira también, Zanabria, Ginela, Pereira, sacaría a Évere. Yo a Évere no lo puse, yo puse a Galeano por la derecha y el Mauri por la izquierda. Pero bueno, doble nueve. Doble nueve, claro. Doble cinco y doble nueve. Lo que nos manda Edgardo es solo con Carneiro. Claro, sí, sí. Y bueno, vamos a ver qué pasa, estamos con mucha ansiedad, vamos a ver qué pasa con Mejía, si Mejía se recupera. Así que, ansioso porque llegue la hora del partido. La palabra. Incertidumbre, yo creo que va a jugar Mejía, sí. Eric, construcciones, soluciones integrales para reformas, arreglos o construcción, somos tu solución, contactanos al 091-01-76-81. En Felipe Sanguinetti 2751 se encuentra Avilú, todo en acero inoxidable, piletas, mesas, equipamientos para comercio gastronómico, fabricación, reparación y venta, teléfono 094-153-074, Avilú, todo en acero inoxidable. Y bueno, le vamos a dar las buenas noches a tres dedos. Alegría, alegría. Rubén Sosa, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda, Rubén? Bueno, Rubén, ¿en dónde está Rubén? Pues me mandaste una foto de un medio tanque y estaba la parrilla, digamos, había de todo en esa parrilla. ¿En dónde estás? Bueno, después de la radio vamos a ir por ahí por el Bar Arocena a compartir entre futboleros, pero simplemente quiero que le des un mensaje a todos los bolsos que uno te debe pasar a vos, que nos cruzamos con muchos bolsos y después del partido que salió mal con progreso. La gente se pregunta qué pasa, qué es lo que pasa con Nacional. ¿Cómo tenemos que enfrentar este clásico? ¿Qué postura tenemos que tener? No, hay que tomar los bolsos por el final, yo siempre digo, yo llegué a Nacional y los bolsos por el final no se logró el tiempo contra progreso jugando bien y a veces nos costó mucho, pero cerramos, empatamos, podíamos ganarlo, ellos jugaron bien también, pero esto es ahora el clásico, esto es una final, yo digo siempre, cuando venís a Nacional tenés que hacer tres cosas que es importante, una venía hasta ahí campeón, porque si no no vengan a la Nacional, Nacional es un equipo que sale campeón, otra ganar los clásicos y ganar los clásicos para el hincha suma mucho y otros que no ganan ellos, así que son tres cosas que hay que ser importantes, pero estamos bien, estamos bien, yo mañana voy a estar por allá y voy a ver a buscarlo un poquito con el chino y ver los jugadores y a ver cómo están, pero no, estamos bien, estamos motivados, yo creo que todos quieren demostrar que jugar un clásico y ganarlo, hay algunos que tienen que su primer clásico y quieren ganarlo, viste, como cuando vos llegás a un club y ganás el primer clásico, ya es otro tipo de jugador y bueno, hay que estar ahí, yo digo siempre, yo no me meto mucho, pero cuando hay que estar, hay que estar, y cuando alguno me dice me quiere hablar conmigo, le aconsejo por la transitoria que tuve, porque conozco lo que es los CESPE, conozco lo que es los entrenadores que han pasado y bueno, así que estamos, estamos bien. Rubén, Franco Zaglunt te saluda por acá, hay una racha muy negativa en cuanto a los tiros libres, vos podés ayudar con algo, está el chino que también metió muchos goles de tiros libres, pero desde 2019 que no se puede hacer un gol de tiros libres y bueno, está Pereira ahora encargándose de las pelotas paradas, ¿qué opinás de ese tema? Yo pienso de uno que le encanta patear los vecinos también uno que le pone la metida en el ángulo, obvio que está en el grado y después me quieren dar una, si yo le puedo dar una mano le doy porque yo con el chino hablo bastante y él quiere que vaya a darle un par de consejos, yo no es que él quiero que le peguen como profesor esa mentira, cada uno tiene su tiro y mejorarlo, como bien dijiste hay pocos tiradores a sus ponentes a patear, es decir, no es por nada pero el capitán es un capitán de los capitanes y le peguen a la pelota, pero en el equipo tenés que tener uno que te haga gol de lo que es de los costados cuando le pegas bien y se la metes en la cabeza, un tiro libre es medio gol, yo siempre pensé que cuando yo pateaba era la mentira libre no un pedazo, era la mentira libre que ya es medio gol y entraba, pero hay que entrenarlo y hay que hay que estar ahí y hay que hay que tenerlo como seriedad en sentido de que a veces yo hace años que voy y miro lo que sea y veo que entrenan bien y todo pero como partido te podés reír agarraste pero concentrate a meternos en el ángulo a meternos donde quieren ustedes los jugadores pero pero bueno yo estoy deseando ver uno que digo como le pegó que banana que hizo que trasero no hay más hay poquito trasero muy difícil encontrar el trasero pero si es que le pega bien y tenemos gente que le pega bien entonces estoy deseando que entre una para que después venga más Rubén tú que viviste muchas previas de clásico cómo vive el jugador cómo se vive en las horas antes en los céspedes no se vive ya cuando termino con el marzo se vive en la ansiedad y ¿sabes lo que nos pasa en la época nuestra? yo creo que también ahora no salí mucho comés bien te vas a dormir ni temprano viví toda la semana esperando este partido porque este partido es el tuyo el que quiere jugar todos los jugadores los que están en el banco quieren entrar entonces lo viviste de otra manera y a veces sabes lo que pasa mira ponedle que nosotros ganemos el clásico el viernes ¿sabes lo que es más difícil? es que el siguiente partido contagiar a los jugadores que sea igual ¿por qué? porque ganas un clásico es como ganar un campeonato después se relajan y después empatas con cerro no es por cerro es decir cualquier otro equipo y es difícil el que el pueblo uruguayo contagiar a los jugadores todos los días yo por eso no soy entrenador porque tenés que decirle todos los días lo mismo ¿me entendés? y enchufarlos todos los días y antes antes en la época nuestra era oh si ganamos ahí en el estado ahora ya no hay más ahora ya ya cambió la cambió los que este los profesionales cambió ganan bien es perfecto que ganen los que tienen ganado porque son son este jugadores de fútbol que tienen un don pero la época nuestra era oh mirá que me acuerdo de la época de Lugo cuando decía Lugo me decía vos decirle Rubén yo la capitán y decía decirle que si ganamos mañana tienes libre el otro día y vos vas a hacer un asado y ya era así ya que si ganamos el otro día hacemos un asado pago todo yo y ahí no encontraba en la cancha una ganaba el cambio pero bueno hay época hay época pero yo creo que los jugadores tienen que ser conscientes de donde están parados todos quieren jugar al nacional el nacional ha ganado muchísimo y tenemos que respetar los que han pasado y han ganado entonces eso es lo que tenemos que invulcarle de los chicos a los grandes también el club lo más importante del mundo de Uruguay de lo que sea yo no quiero que me digan no pero yo no soy hincha el nene respetate al club yo he jugado con jugadores que no eran de hinchas del nacional eran de otro equipo pero sabes como dejaban dejaban su grado en la campeta Rubén todos sabemos lo bien que defendiste la casaca tricolor lo voy a decir yo acá el Tano pero lo pensamos todos los hinchas te agradecemos porque viniste en un momento difícil y llevaste bien en alto a nacional aparte le pusiste alegría y fútbol y ese tres dedos fenomenal para terminar tres dedos San Siro como ves que siempre decís San Siro San Siro para acá en la negra para que se entra en la distancia en la romareda en el jardín y con alegría alegría bueno me gustaría terminar esta nota que sabemos que tenés que seguir ahí con la parrilla pero terminar esta nota con un mensaje de esos buenos para toda la hinchada para todos nosotros que en estos momentos difíciles nacional ha estado en momentos mucho más difíciles y ha salido adelante claro yo seguí a mirar la idea yo seguí en el clausulo 97 Paco era mi representante me dice ¿dónde quiere decir? Paco se pensaba que iba a decir a Anubio digo no Paco yo soy hinchada de chiquito de la nacional quiero ir a la nacional no sé a ver si puedo ir a la nacional y me dice mira que se viene que ingenio y digo no me importa yo quiero meterme la camiseta blanca de chiquito iba a los clásicos con amigos y era nacional y bueno vino este y después en el 98 lo dimos vuelta pero era difícil no pude en seis meses la altura darlo vuelta pero después lo dimos vuelta y lo que dimos con nacional y una aplanadora fueron sanguinetti no quiso sanguinetti porque era mancha es mancha y buscamos a los jóvenes a que respeten la historia nacional a que agarren un libro que hay en nacional que esto la historia que la lea que vean donde están parados para ver donde llegan a primera y bueno y decirme linchas como siempre animar siempre atrás del jugador ese ídolo no es no lo elige un dirigente un presidente lo elige linchas y tuve una suerte de ser dirigido de los linchas de la gente cuando voy a tal lado me dicen yo de chiquito sufrí mucho y después viniste vos y me alegraste la vida y bueno eso es lo que hice yo porque soy fanático nacional yo no yo me voy al set y veo que si falta algo veo como está todo y me encanta ir todos los días o ir para los juveniles a ver los partidos de juveniles y eso es lo que me gusta bueno te agradecemos mucho los minutos Rubén Rubén Principito y te mandamos un abrazo tricolor y bueno nos vemos en un rato dale nos vemos Rubén bueno pasó por los micrófonos de Radio Centenario X36 la imprescindible Rubén Principito Sosa porque si a tiempo no escuchaba esa palabra y yo mismo me cayó ahí viste que a veces alguna neurona se te mueve y como le he pegado los tiros libres un fenómeno realmente yo quería un mensaje a todos los bolsos en este momento que después de la pausa vamos a estar hablando con Miguel Castro después de la pausa ah ya está Miguel y bueno vamos a la hora Miguel y ya lo presentamos y después vamos a ir a la pausa porque dar un mensaje positivo ahora se vienen todos los palos se vienen todos los palos pero le damos la bienvenida las buenas noches a Miguel Ángel Castro que sabemos que hoy tuvo un día muy difícil falleció su sobrino y bueno igual quiere estar con todos los bolsos con todos nosotros en esta en este programa de territorio nacional muy buenas noches Miguel hola compañeros como están bueno como decías vos Tano no ha sido fácil el día de hoy porque bueno se pierde un ser querido que muchas veces puede ser que haya algún tipo de ayuda o paliamiento a la enfermedad y bueno por simples burocracias o egoísmos que vienen de parte de las zonas más altas una vida se pierde una vida se pierde una familia se pierde porque mi sobrino más allá de que sea en familia era padre de un niño de un año era esposo era hijo era nieto y bueno así como se pierde se perdió hoy mi sobrino por una cruel enfermedad que todavía supuestamente no hay cura hay mucha gente que lo está perdiendo todos los días y bueno por eso entendí que más allá del dolor que uno puede llegar a tener y sufrir también un apoyo para ustedes que la verdad que en los momentos difíciles como el año pasado también estuvieron conmigo así que yo siempre voy a estar ahí para para estar con ustedes y bueno también a toda la radio que nos apoyó dándonos el lunes para estar con ustedes todos los bolsos y bueno una alegría enorme de que la gente poco a poco nos va haciendo va sintiendo lo mismo que nosotros una manera diferente de sentir al decano Miguel te propongo que bueno que cerremos los micrófonos unos instantes después vamos a la pausa nos ordenamos vamos con los mensajes porque están llegando muchos mensajes al 091 811 816 con el equipo del clásico que tiene los bolsos tenemos mensajes de audio tenemos mensajes de texto tenemos mensajes de whatsapp los vamos a estar compartiendo y te propongo después de la pausa Miguel que hagamos un poquito de polémica a ver qué equipo tiene que poner el chino para enfrentar a la barométrica hoy lo tenemos este la democracia no puede reconocer el miedo menos la resignación por eso Radio Centenario está con la campaña en defensa de la seguridad social somos un pueblo que no se marchita aunque respira un mar de injusticias no voy a callarme ni voy a correr no por retiro jubilatorio a los 60 años por la eliminación de las AFAPS y por igualar las jubilaciones y pensiones mínimas al salario mínimo nacional no hay millones que alcancen para comprar mis derechos sociales vení por la 36 en 18 y ejido también juntamos firmas para el plebiscito por la seguridad social somos un pueblo que no se marchita aunque respira un mar de injusticias que se levante mi gente porque por ti voy a darlo todo transmite radio 36 centenario de montevideo uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre quiere reformar su hogar necesita hacer trabajos de sanitaria revestimientos o albañilería llámenos somos trabajadores le aseguramos un buen servicio al mejor precio contáctenos al 092 870 397 o al 43 71 88 49 trabajamos en toda la costa de oro hermanos desde el bañil Cibor iluminación y audio profesional escenarios estructurales generadores rampas pantallas led logística vallados pasarelas estructuras de aluminio y escenarios techados ground support actos espectáculos conciertos equipamiento profesional para fiestas y eventos llámenos al 098 341 739 Cibor audio e iluminación profesional ya está comprobado en artículos sanitarios lo mejor está en Abroncá en Médanos de Solimar avenida llanatacio kilómetro 27800 teléfono 2696 6006 en Montevideo 2628 8010 envío sin cargo no se olvide de mencionar a la 36 en Montevideo Solimar y Castillos Abroncá está acá navegantes de internet desamarren los hilos de twitter esta noche no buscaremos criptomonedas buscamos un link pirata para ver el partido alistando el modo incógnito capital se ha detectado un ámbito navegamos por conexiones inseguras creo que deberíamos abordar silencio pide el delivery marque la cruz y sígalo en el mapa y ese marinero que hace pescando está haciendo fishing yo lo estoy viendo maldito polizonte quiere saquear nuestros datos hemos llegado engañados pronto cambien todas las contraseñas es imposible capitán nos atacan cientos de pop son demasiados estamos perdidos calma comuníquese con el almirante de soporte técnico y suenen las alarmas diremos todos por la borda y se restauramos de fábrica jamás me hundiré con el malware dicen este video al canal de youtube denle like suscríbanse y activen la campana internet a la vista encontrá los mejores planes de antel en netgate y navegá sin límites contratalos llamando al 2712-6666 netgate somos internet bueno volvimos bolsos y ya no vamos a perder más tiempo vamos con el primer mensaje que está llegando el equipo de nacional que tiene los bolsos las opiniones de Isaac de Isaac Sanabria Oliva Isabel amigo de territorio que tal buenas tardes un gran abrazo para todos y en especial para el amigo el Tano acá a Isaac le voy a dejar el 11 en el clásico a mi opinión el mejor que podemos armar es Mejía Mejía Lozano Izquierdo Polienta y Anthony de lateral izquierdo para ganar un poco de altura y atrás en el medio Galiano Sanabria Oliva Izabala y adelante Rubén y Gonzalo creo que es el mejor equipo que podemos armar hoy dejando a Pereira con el Chino para el segundo con el hijo de Chino para el segundo tiempo bueno abrazo grande a todos nos escucho hasta luego ya quiere inventar Isaac me gusta el equipo es parecido al que puso el Tano pero no funcionó contra Progreso no va a funcionar usted no quiere doble nueve pero cuando ganamos el clásico dos a cero ahí no jugamos con doble nueve no jugamos con un 4-4-2 y cuando empatamos en el parque también jugó con doble nueve pero está hablando de otros intérpretes otros intérpretes mismo entrenador otros intérpretes pero cuénteme hágame una recomendación ya que me voy para el este después se va para el este bueno chicas tragos picadas pool y la mejor compañía ¿dónde? en Gitanas Martín García 1486 estacionamiento vigilado las 24 horas y si está más para el este Tano Reina de la noche el lugar más longevo de Montevideo Solano López 1766 las mejores chicas para abrir las puertas a tu sentido pasá por Reina o Gitana y convertí un gol de media cancha mandarle un saludo a Fabián ahí y bueno ¿estás por ahí Miguel? por acá es Tano bueno ya están llegando los mensajes con los equipos de Nacional después de de la magra actuación que tuvimos con Progreso ver cómo se viene la semana Nacional todavía obviamente no hay nada confirmado lo que se sabe es que Mauri Pereira se va a recuperar de una pequeña dolencia Mejía está en duda y un poco el juego y lo que estamos haciendo los hinchas es armando un poco el equipo y qué imaginás de lo que pueda pasar en este clásico mirá yo voy a sorprender con el equipo que voy a dar Tano bueno para mí el 4-2-3-1 es la figura ideal para jugarle y va a ser de la siguiente manera Mejía en el arco Lozano izquierdo Anthony y Baez doble 5 Sanabria Polenta por afuera por el costado derecho en el paraguayo Baez por el costado izquierdo para mí tiene que ir el picotón González en el carril en el carril del medio Didi Zavala y arriba Carneiro ese es mi once para jugarle a la derecha perdona Miguel ¿pusiste a Baez por derecha? no Baez por izquierda por lenta Baez por izquierda todo el carril izquierdo es usted lo escuchó declarar a Baez el año pasado que dijo que él podía dar una mano de volante pero su puesto era de lateral es lateral no escucharon no sé si escucharon bien ¿quieren que lo repita? la línea de cuatro Baez es el lateral Baez es el lateral y Lozano la dupla defensiva es izquierdo Anthony a Polenta lo subo con Sanabria de doble cinco nunca jugó en su vida doble cinco Polenta pero esto es algo que venimos hablando con el Tano es verdad Polenta ¿qué pasa? Polenta tiene presencia en la mitad de la cancha juega cortito tiene sus espaldas a dos veloces como es Anthony y como lo es izquierdo y además los pases de Polenta son exquisitos entonces yo se la llevo Miguel ¿sabe lo que pasa? yo no lo probaría en un clásico yo se la llevo porque lo hablamos internamente y ¿sabe quién me dio esa idea? me la dio Rubén Sosa me olvidé preguntarse yo la voy a juntar en un clásico Miguel Rubén la dio en aquella salida que nos encontramos allá en Punta del Este en Punta del Este y la verdad que a mí me abrió la cabeza no lo ha probado nadie pero Polenta junto con Sanabria ¿sabe qué me convenció? me convenció Miguel por fin hoy no voy a pelear con Miguel invente Miguel invente me convenció bueno pero más allá del equipo yo más adelante voy a dar el mío y quiero escuchar el de Franco mamita el de Franco hay que prepararse porque Dios mío vamos a ver que dice hasta ahora Franco aplaudió a Recova siempre o sea no le voy a decir Foca porque sería una falta de respeto a un compañero pero aplaudió a Recova siempre y tampoco le voy a decir Panqueque si un día para el otro sale con el revólver ahí a disparar pero más allá de eso vamos a analizar un poco este momento de Nacional Nacional en la tabla estamos a 6 puntos 6 puntos del líder del líder arriba tenemos varios equipos Peñarol con 15 Boston River con 11 Progreso con 10 y un partido menos después venimos nosotros con 9 bueno Nacional jugó 5 partidos empató 3 y ganó 2 si está invicto en el terreno de apertura bueno un invicto que no sirve de nada no sirve de nada porque perdiste 6 puntos ¿qué es lo que está pasando? pero Miguel el problema de Chino Recova porque hizo mucha rotación porque es un técnico joven ¿cuál es el problema? ¿o también hay problema de los jugadores? bueno hay de todo ¿no? yo creo que parte de la cabeza y lo veníamos diciendo en los partidos en las previas y también durante los partidos que esta variación tan abundante de jugadores hace que los propios jugadores no tengan confianza en el puesto ni siquiera tengan confianza del técnico para con ellos y en la función que tienen que hacer ellos a la hora de hacer una orquesta fíjese que si usted tiene una orquesta tiene un violinista un bajista uno que toca la trompeta y vos lo estás cambiando constantemente esa orquesta va a sonar para el traste es lo que le está pasando a Nacional sinceramente Recova ha demostrado que no está preparado para ser técnico Nacional y además otra cosa me preocupó las declaraciones que hizo del otro día que dice que no vea a los rivales es como que si yo me voy a operar con un no sé un cirujano y me dice yo no leo no veo lo que le pasa al paciente no me interesa voy opero y listo no no creo a ver son cosas que realmente preocupan yo no sé si lo dijo a tono jocoso o no capaz que lo dijo un poco un poco sarcástico yo estuve anotando tenemos las declaraciones capaz que no las vamos a poner porque son medias largas seis minutos duras si son seis minutos yo estuve anotando algunas frases del chino Recova y se nota desconcierto en las declaraciones que le brindó a la empresa Tenfield en una dice crear se creó por momentos creo que el último pase fue muchas veces defectuoso tuvimos un par de llegadas no estuvimos finos en la última jugada le preguntan por la línea de tres y dice podría ser ya lo habíamos probado a principio de año yo le voy a adelantar algo Tano mi equipo para el clásico va con línea de tres bueno a mí no me gusta no lo va a poner mire usted se apuró porque mire lo que dice Gabi y Charlie no pudieron hacer el trabajo ofensivo o sea está diciendo que no le funcionó la línea de tres no me voy satisfecho lo único y esta frase me mató porque dice lo único que podemos hacer es tratar de mejorar y ver dónde nos equivocamos y ver si realmente nos sentimos cómodos en lo que hacemos pero Tano línea de cuatro y cambiar por ahí Miguel se ve que lo escuchó y cambiar la figura de cuatro dos tres uno o sea yo creo que un técnico avesado no daría esas declaraciones tampoco adelantaría y cambiar a cuatro dos tres uno el chino es de hablar mucho yo creo que es muy sincero hizo bien el clásico de verano cuando la cosa venía con línea de tres y la gente estábamos estábamos todos que sí que no que sí que no que no nos gusta a mí no me gusta por dar una opinión personal no me gusta la línea de tres para el fútbol uruguayo y ahí que hizo en el clásico los dos los jugó con línea de cuatro y jugó con cuatro volantes y jugó con doble punta y bueno cambió cambió para bien ahora yo no sé por qué volvió a la línea de tres cuando la idea de la línea de tres es de bordar por las puntas y no llegamos una vez al fondo a levantar un centro no llegamos ni una vez pero yo más allá de los números de teléfono que siguen llegando mensajes que les encantan los números de teléfono 4231 acá hay que poner los intérpretes entonces yo primero voy a decir conceptualmente lo que quiero de nacional y después hablamos de las líneas que quieran yo quiero un nacional agresivo con marca con velocidad en el fondo y con velocidad en ataque entonces la única manera de tener un equipo así primero el doble 5 tiene que hacer Zanabria y Oliva es el único que tiene marca porque tenemos 800.000 volantes y todos son flojitos a mi manera de ver las cosas sin que nadie se ofenda yo le digo volante flojito a ese que no raspa y bueno para mí tiene que jugar Zanabria y Oliva y después velocidad necesitamos velocidad y bueno para qué mover al paraguayo Galeano que no es mucho a mi agrado pero ha respondido cuando se le convocó y aparte tiene un circuito armado con Lozano se han entendido y por izquierda yo pongo a Évere porque tiene potencia porque tiene velocidad sé que está fuera de puesto pero lo prefiero y después te pongo el doble 9 porque con el doble 9 lo volvimos locos con Bentancur y con Carneiro lo volvimos locos y ustedes se están olvidando de algo los antecedentes clásicos son fundamentales y Bentancur y Carneiro de Carneiro no lo han podido parar no lo han podido parar claro entonces esa dupla te la dejo y después la línea oye lo que pasa muchacho ¿sabes lo que pasa? el problema está en lo siguiente porque vos repusiste al picotón González Miguel no bueno está bien está bien no es que te lleve la contra lo que pasa es que todo es momentos el fútbol son momentos yo entiendo de que Mauri Pereira está en un bajo momento en un muy mal momento de los peores que ha venido a Nacional el otro Oliva no responde no marca no da un pase no es un jugador desequilibrante pero ya jugó Nacional y sabe lo que es un clásico y sabe jugó seis meses Nacional Tando tampoco vamos a engañarlo bueno pero es de las inferiores Miguel no sé si había nacido vos cuando surgió de las inferiores hay argumentos de los dos lados pero yo entiendo lo que dice el pala y decís vos a ver el mejor fútbol que vimos en Nacional fue con Galeano y Lozano por la derecha vos a ver si vos tenés a Carneiro en el área le tenés que tirar un buen paso y un buen centro porque el Moreno gana porque es insoportable pero si vos le tirás centros de porquería si viene a tirar un centro gente que no está preparada para tirar un centro yo creo que el paraguayo Galeano tira buenos centros va hasta el fondo y tira buenos centros y además ayuda en la marca no te olvides que hay que pensar ¿sabes cuál sería mi sellada? sería Évere el Moreno retrasado metiendo la diagonal con la potencia que tiene yo creo que podría ser yo creo que en los clásicos muchas veces los termina ganando el entrenador que sorprende más eso lo hacía mucho Gallardo durante toda su carrera usted lo recuerda Gallardo lo salvó Recoba hay que buscar una carta porque no hay que ir solo con el doble nueve hay que buscar una carta de sorpresa y yo creo que la sorpresa por personalidad porque es un tipo de fachatado por potencia y por velocidad y porque va para adelante y va para adelante es de los jugadores que a mí me gustan que se quieren sacar un jugador de encima ya me decís Ocinachi claro se quieren sacar un jugador de encima vamos a ir vamos a ir picoteando también lo que la gente está mandando sus equipos ahí tiene el mío si quiere ir mirándolo a ver no dígalo dígalo a usted Mejía Mejía o Suárez Mejía o Suárez Lozano Izquierdo Polenta Anthony Báez la línea de 3-5 Ginela Zanabria Galeano a la derecha Picotón a la izquierda Carneiro de nueve Picotón también ¿Qué le viene al Picotón? No sé ¿Será que los narigones no sea malo? Potencia pero corre respeto su opinión no comparto si quiere fundamente algo igual me gustó lo de Ginela en el medio usted da el equipo y no fundamenta porque quiero tener velocidad por banda para salir de contra ¿Con quién? Tenemos feos números en el campeón del siglo feos números Ganamos un partido Ganamos un partido que no ha sido para absolutamente nada Pero se ganó Sí Gol de quién ¿Se acuerda? Gol de Corujo Muy bien Nunca le puedo Estaba presente ese día en el desierto con Fionde Siglo Sí, así en Mangangá Ahí está Y sobre todo teniendo en cuenta que al rival le sirve el empate lo salgo a esperar porque quiero ver qué hacen con la pelota Así que si le sirve el empate usted lo sale a esperar Claro Quiero ver qué hacen con la pelota cuando la tienen La robo Ataco rápido Lozano Báez Caliano González Velocidad y de nuevo el Carleiro Menos mal que usted se dedica a la boasía No se deje llevar por delante por el sano Franco Dígale que el picotón González cada vez que entró desdiveló por el costado izquierdo y lo hizo ¿Cuándo hizo un pase de gol? Pero Miguel Miguel está yendo a otros partidos me parece A ver ¿Cuándo hizo un pase de gol? ¿Una asistencia? ¿Cuándo se sacó un hombre encima? ¿Cuándo se sacó un hombre encima? Pero ¿Están viendo otro fútbol? ¿O realmente soy yo y que estoy mal? ¿Seguro? Iberi Iberi por el costado izquierdo Tano por el costado izquierdo el puntero no anda ya lo ha demostrado no anda y el único que tenemos ahí es él si no ¿Qué querés inventar? Ahora bien pero Eberi también te puede jugar con pierna cambiada pero yo quiero escuchar algún audio más de los oyentes y no molesto más no se olviden ustedes se están olvidando de Zavala y Zavala es el mejor jugador para jugar un clásico porque pero sabe lo que pasa y no lo tiene Moviso Pereira pero para mí Zavala entra mejor en los segundos tiempos por la edad y por una cantidad de factores tengo el equipo de JJ Gazaya que me está mandando acá Mejía en línea de cuatro Lozano izquierdo Polenta Ibaes tres en el medio Ginela Zanabria y Pereira o Helguera y arriba pone a Recova Carneiro y Évere no entiendo cómo va a poner a Recova de puntero cuando la otra vez no jugó de puntero pero bueno tenemos otro equipo más acá que manda Matías para me dice otra cosa JJ Miguel y Franco ven otro partido así bueno estamos de acuerdo en eso ¿qué dice Matías? Matías me manda un equipo curiosamente sin arquero imagino que sea por la indefinición la duda claro pero sabe que es Mejía o Suárez Lozano izquierdo Polenta Ibaes Oliva Zanabria Ginela Zavala Évere y Carneiro 4-3-1-2 ahí refuerza mucho el medio campo también va en coherencia con lo que yo decía con el equipo que yo mencionaba es que hay que tener recuperación en la mitad de la cancha en estos partidos claramente hay que tener agresividad y pelearlas todas como si tienen que jugar en la velocidad no puedes jugar con jugadores que no tienen velocidad por los costados y otra cosa a tener en cuenta al chino le ha ido bien en los clásicos por más que le empataron uno en el clausura que era para ganarlo el que nos empatan en el gran parque central que se come la marca el Torito Rodríguez no se olviden de que ese clásico veníamos muy mal nosotros veníamos muy mal y Nacional jugó un partido la verdad que digno y merecedor de la victoria lo que pasa es que claro cometimos unos errores al final del partido que no se podían cometer y también decir que Nacional la tiene difícil porque hemos jugado mal pero este partido también te da una llave la llave es que si ganás este partido después ya como quedás el batacazo estás en un mal momento como veníamos quedás a tres te ponés en campeonato te ponés en la conversación claro y de visitante porque a mí no me digas Tano que el tradicional rival va a ganar todos los partidos nadie lo hizo lo más cerca estuvo el el propio Aguirre y Gutiérrez y Gutiérrez usted se acuerda que partido perdió Gutiérrez con el tanque 2 a 1 que jugador no lo pude agarrar tiene algún audio más porque a mí por Twitter tenemos vamos a escuchar acá Adrián Rodríguez a mi equipo que yo le ponía a Polenta con izquierdo lo saca a Polenta pone a Anthony y saca a Évere que yo le ponía por la izquierda y pone a Recova y saca a Galeano y pone a Pereira sí, decime escuchamos entonces el audio de Matías vamos arriba qué tal muchachos Matías les habla bueno, respecto al desconcierto nacional mi opinión es que no tenemos técnico y que se lo mantiene en el cargo simplemente porque es Recova porque es un gran tipo y porque como jugador no dio mucho listo no tiene ningún mérito como técnico yo no hablo con el diario el lunes lo sabe bien Miguel lo sabe bien el Tano yo ya del clásico del clausura donde lo empató por poner al Torito y a Chagas yo ya lo pelaba esos partidos me marcan luego analizo el porcentaje de puntos ganados y está entre el 55-60% muy poco gracias a Dios ganamos los clásicos de verano que fue nuestro punto alto pero luego lo que parecía que era un cuadro serio con proyección la verdad que fue todo lo contrario se descalabró el punto alto estuvo en el verano y ahora no sabemos ni a qué jugamos ni quién juega es triste es triste también ver lo que declara como que él pone el que está mejor entre semana como que no estudia mucho a los rivales que se preocupa por él qué sé yo a mí me gusta que un técnico nacional en el acierto o en el error sea un enfermo un obsesivo del trabajo de la táctica de la técnica hasta de rasgos extra futbolísticos tanto del propio equipo como del rival que esté todo en todo un bilardo quiero yo para nacional y la verdad que yo en el chino veo un buen tipo ahí que se toma todo con calma y bueno va poniendo a todo un ratito y deja todo contento pero la expresión futbolística ha sido nefasta yo creo que hay plantel como para tener un mejor rendimiento pero está es todo el DT qué quiere que le diga es insostenible cuesta pegarle porque es el chino pero es insostenible y para aquellos termitos que ahora ven el paraguas y dicen si ganamos el clásico van a venirse todos a subirse al barco del chino esperen a no sé qué si gana el clásico es la obligación muchachos ganar el clásico y ganando el clásico quedamos tres puntos de Peñarol por ende vamos a estar atrás todavía con la incertidumbre no ganamos nada vamos a elevar un poquito la vara ¿no? vamos a elevar hay que jugar y ganar todo hay que hacer acá saludos me gustó Matías sin filtro pero y los hinchas nacional tenemos que exigir y realmente no no se ha visto un nacional que haya jugado bien no se ve juego colectivo colectivo hemos clasificado ahí raspando contra el equipo boliviano pero vamos a la venta con el pala y después me quiero meter en un tema porque es muy fácil ahora pegar con el pala y con Franco es muy fácil pegarle al chino a mí me gustaría hablar de la gente que está más arriba más arriba del chino un escalón más arriba y otro y otro escalón más arriba y más arriba porque es muy fácil vamos a la venta y volvemos con ese tema bueno busca soluciones Ferretería de Globo en la esquina de San Salvador y Gaboto hace tu pedido y te lo enviamos teléfono 24 10 26 59 o whatsapp 095 383 490 pinturas electricidad sanitaria y herramientas en Ferretería de Globo L&L Regalos somos la mejor forma de regalar o regalarte diseñamos tu regalo empresarial o personal envíos a todo el país por el 092 49 66 49 instagram L&L punto regalos fantástico sin conservante 100% integral con masa madre y sin productos de origen animal estamos en todos los locales de productos naturales verdulerías y supermercados fantástico punto com punto uy ecoclor por tu salud la de los tuyos y el cuidado del medio ambiente desinfecta con ecoclor teléfono 268 38 36 con ecoclor desinfección asegurada aberturas montevideo ventas reparaciones servicios de cortinas enrollar de PVC aluminio o madera motorizaciones de persianas y celosías plegables toda medida mencionando a territorio nacional la instalación es gratis aberturas montevideo 098 367 386 SEMA Deportes en SEMA encontrarás la indumentaria para todos los deportes con diseño personalizado llámanos al 2506 2304 por nuestro Instagram SEMA Deportes guión bajo UBI Maudi materiales eléctricos artefactos de iluminación precios especiales arquitectos decoradores electricistas asesoramiento somos representantes de Hitech encontraros en sus cinco casas 8 de octubre 3600 ejido 1463 avenida italia 5012 ruta intervaniaria kilómetro 45 y medio en Atlántida y en Maldonado martiniano crios esquina lucenburgo seguinos en nuestra página web maudi.com punto uy hablando de Maudi hoy estuve hablando con Luis la única casa en esta en esta semana que está en especial la única casa que está abierta es la de 8 octubre y pernas y había una dicroica que era imposible encontrar y sabe donde la encontré no en Maudi Maudi punto com punto uy única casa ahí en 8 octubre y pernas que está abierta esta semana mandarle un abrazo a Pablo que si buscás soluciones ferretería y globo y ya no sé si está Miguel ahí estás todavía acá andamos están escuchando los firmes bueno Miguel yo planteaba un tema antes de esta de esta venta que hicimos que bueno a Recova quien lo puso quien puso a Recova lo puso la dirigencia que en su momento se habló de que era un poco lo que quería a Fuentes y como que ya Fuentes que en paz descanse y siguieron un poco ese lineamiento pero más allá de eso en ese tiempo estaba Taramasco ya Balbi estaba estaba al frente de la institución ahora tenemos a Taramasco tenemos a Iguren lo reconfirmaron en el cargo después de haber tenido un fin de año mediocre que le vamos a decir y entonces más allá de que nos puede gustar o no Recova y para mí está en el debe Recova si fuera si el isqui ya lo hubiesen echado pero como es Recova hay que tenerlo un poquito más de paciencia porque es ídolo pero ¿qué es lo que pasa con esta dirigencia nacional? ¿qué pasa con Taramasco que es intocable? ¿es el asesor de nuestra dirigencia? ¿y qué es Taramasco? esa es la gran pregunta intocable es intocable porque parece que no sé con el año pasado con todo lo que pasó el año pasado que no le traen jugadores al Buti que le mandó mandar y lo me hacen ahí nos quedamos con con lo que dijiste último Tano que es la incursión de Recova como técnico en la primera división yo creo que el oficialismo viene errando ya en los últimos años de manera contundente lo que son por lo menos los primeros técnicos del primer semestre del año fíjate vos Domínguez me puedo ir a remontar allá a Domínguez no, se elige se elige no, se elige puedo seguir puedo seguir ¿qué es lo que pasa? ¿subestiman la situación? porque al final de cuentas no, a ver lo que acá hay dos cosas primero hay una responsabilidad del momento de que fue el gerente deportivo nacional el señor Sebastián Tramasco ¿por qué? porque primero él es el gerente deportivo él es el que asesora ahora bien si él se deja asesorar o deja que los dirigentes se impongan por encima de sus decisiones entonces también es culpable porque él no está haciendo bien su labor porque si alguien me va a decir a mí lo que tengo que hacer con el puesto que yo tengo y con la responsabilidad que yo tengo la verdad me tengo que dar media vuelta e irme pero acá pasan cosas extrañas ¿por qué sigue Sebastián Tramasco en nacional? cuando nombraron Eguren yo pregunté por qué seguía a Tramasco y me dijeron porque era una persona muy honrada y confiaba mucho en él ¿por qué no trataron de Gómez? ¿por qué no trataron de Gómez? vamos a hablar es como que vos contratás a un contador que no te asesora bien pero es honrado y después vas y contratás a otro contador que capaz que no sabés si es honrado o no pero sabe digamos de economía o sea pagás dos sueldos pagados o sea lo que está haciendo Nacional es un dúo que andás a ver por qué y yo creo que en estos dúos pasa en cualquier ámbito de la vida en los lugares tiene que haber uno que manda acá Miguel es el que manda punto acá en Territorio Nacional y bueno en la casa del pala ¿quién es el que manda? la mujer la patrona que bueno en mi casa también ¿usted no se casó? no no se case por favor no se case entonces sea feliz ahora está mandando más el sido que la patrona pero bueno en cualquier ámbito hay uno que manda y todos sabemos que hay egos que hay cuestiones de índole profesional que después empiezan a erosionar entonces Nacional dejó a Taramasco porque es honesto pero no me dijeron lo dejamos porque es capaz trajeron a Eguren no se sabe bien también los dirigentes meten cuchara y en todo esto armamos un plantel trajimos muchos jugadores confirmamos al chino y estamos en marzo el fin de marzo y estamos llegando un clásico que todos lo queremos ganar y porque una cosa es ser hincha termo y otra cosa es la realidad bueno como hincha termo quiero ganarlo pero por otro lado lo podemos analizar y vemos que Nacional otro año está haciendo mal las cosas sí a ver Tano preocupación y mucho ¿por qué? porque si por un lado estamos diciendo la dirigencia dice que Nacional está mal económicamente generamos un espacio que no sé nunca se supo explicar cuál era qué es lo que hace el nuevo gerente deportivo entre comillas de Eguren y qué hace señor Sebastián Taramaco y esto genera suspicacia yo creo que debería aclararse de buena manera de algo entendible como para que uno pueda llegar a entender como socio hincha después lo otro la facilidad con que se equivocan de técnico y hay que variar y cambiar esto también genera déficit porque no nos olvidemos que a no ser que como nos pasó con Cielin que fue un poco de suerte que vino independiente a buscarlo el año pasado no hubiera nos tocado pagar una indemnización al señor Celique y el gasto de Gutiérrez también como técnico en el salario entonces esto genera más desgaste yo creo que la fase la piedra fundamental es que la verdad se están metiendo en el sector deportivo nacional gente que quizás no tiene experiencia si podría si me decían Fuentes bueno Fuentes era director técnico por lo menos estaba recibido pero la verdad sinceramente los demás a ver es como que yo también me ponga a decir tiene que venir tal o otra persona a dirigir a Nacional salir un atrevido totalmente entonces yo creo que Nacional sigue empezando con estos temas ya había un compromiso de parte de la gerencia de parte de la directiva nacional de que Álvaro Recova fuera el técnico de Nacional no en vano se sabía siempre que se estaba esperando a que se terminara en la era Álvaro Gutiérrez para que viniera el chino Álvaro Recova y la verdad esto molesta al hincha Miguel con Álvaro Gutiérrez se fue muy injusto porque se había ido Cándido se había ido Rochette y ahora de memoria no me acuerdo quién más se habían ido varios jugadores pidió el Guti un punta veloz por izquierda y no se lo trajeron le trajeron a Carneiro se lesionó le trajeron Noguera Rochette Cándido Pereiro y Treza Noguera también te acordaron era un pilar fundamental y le trajeron a Baez le trajeron a Castro Carneiro a Romero a Baez y a Galeano Baez se lo trajeron tres días antes de jugar a la bombonera tres días antes de jugar en el parque contra Boca sí contra Boca un computadora humana bueno dígame de vuelta los nombres usted va muy rápido Altas Castro Carneiro Romero Baez Alberti Galeano bueno Alberti llegó y se lesionó Carneiro llegó y se quebró y así todo lo volaron a la miércoles al técnico que le había salvado el traste dos veces a esta dirigencia que el técnico Álvaro Gutiérrez el que ganó dos finales y cuatro días se lo sacaron de arriba como si fuera un estorbo entonces yo no me olvido de eso porque ahí nos reforzamos mal se nos íbamos a jugar a la bombonera íbamos a jugar contra Boca y se nos fueron una cantidad de jugadores o sea tenías la posibilidad de ganar más dinero ganamos más dinero pasando a Boca que vendiendo a Roger llegar a la final de la Copa de Libertadores y le voy a decir una cosa hoy en día el presidente nacional Balbi se llena la boca con que tiene un sueño con el mundial de clubes y gran parte de ese sueño son los puntos que hizo el Guti en la fase y clasificando y los empates 19 puntos hizo el Guti entonces se fue muy injusto muy injusto con el Guti pero muy injusto entonces son cosas que uno no entiende pero los cracks son ellos los que saben son ellos nosotros somos ahí los termos ahí que tienen una partidaria esto que lo otro no no señor nosotros analizamos seguimos la noticia nos informamos hablamos con los con los bolsos hablamos con los hinchas no sé si hablan tanto los dirigentes y damos nuestra modesta opinión ¿está? pero los cracks todos los años tienen que cambiar dos o tres veces de técnico esos son los cracks los que traen jugadores a veces que después viene el otro técnico y los deja perchados y hay que pagarle el sueldo se trajo Alberti se trajo Alberti ¿cuántos partidos jugó Alberti en Nacional? la verdad que Alberti ha sido un desastre un desastre para el Nacional y la verdad se molestan porque los socios convocan una asamblea porque estamos preocupados por los derechos de televisión y se juega mucho dinero y todavía se molestan o están desconfiando de que hay un afán político atrás de la asamblea mirá este dato de ESPN Tano en las últimas 5 temporadas Nacional cambió 11 veces de DT y solo 1 Pablo Repeto terminó el año de vuelta 5 temporadas 11 técnicos solo Repeto terminó el año y bueno entonces esto se está hablando de la política de Nacional de un error que pasaron 5 años y no lo entendemos o sea no corregimos el error y de la soberbia también de no querer sacar a este señor Taramasco porque él es el que asesora porque si vos compras y compras contratas a alguien para que te asesore que cumpla su función si Pala que me vas a decir no 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 nada mirá desde 2019 que asumió de Cournex que también es la si esto es de Cournex esto es lo mismo de Cournex es la continuidad de esta dirigencia domingo hasta la quinta fecha de la apertura Gutiérrez 2020 Munúa todo de la apertura Giordano hasta la fecha 13 de clausura que PR 4 a 0 con Liverpool Liguera Liguera que termina el campeonato y sale campeón 2021 Capucho toda la apertura Liguera 2022 el único que estuvo todo el año Pablo Repeto 2023 Ricardo Sialinki hasta la fecha 7 de la apertura Álvaro Gutiérrez hasta la fecha 6 de clausura y Álvaro Rico es como es como que a la perinola y dicen que hacemos con el técnico no sé si alguien terminó Repeto el año terminó Repeto el año porque vino Luis Alberto Suárez que Luis Alberto Suárez ese año no sé es extraordinario no se puede contar pero para cuando vino Suárez y a primero Nacional el anual bueno los partidos decisivos los ganamos con Suárez señor el intermedio y también con el señor Repeto quedamos afuera en fase de grupo de libertadores con Vélez jugamos con Pérrimamente con Vélez que nos sabía empatar y perdimos de local y Solito quien era el técnico era Repeto entonces yo lo respeto pero tampoco hay gente que lo tiene tatuado hay que decir las cosas claramente los partidos importantes cuando se definió ese campeonato cuando se jugó el clásico estuvo Suárez en la cancha el mismo Suárez y en la sudamericana perdió afuera con un global de 4 a 0 con un 4 que descendió a la B y ese mismo Suárez contra Albion que se nos venía la noche y bueno y lo salvó Suárez y se acuerda en el clásico cuando vamos ganando va Suárez y le dice Repeto pone un 5 no se acuerda y bueno entonces será muy normal en el fútbol normal es que están llegando muchos mensajes 0 9 1 81 18 16 el equipo de nacional que les gusta para este clásico vamos a seguir vendiendo y después vamos a venir con más mensajes tenemos la pausa con Leonardo y después volvemos ya en esta recta final analizando en esta semana clásica transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre excursión a la República de Armenia una oportunidad imperdible de conocer uno de los destinos turísticos de mayor crecimiento mundial con atractivos culturales artísticos gastronómicos y mucha historia salida septiembre de dos mil veinticuatro acompaña al grupo el director del programa armenio radio arax de radio centenario aproveche esta ocasión y conozca armenia en plenitud con la posibilidad de extensiones a países vecinos por información y consultas celular cero noventa y nueve sesenta y nueve cero nueve sesenta y nueve en el local de la unidad popular frente de trabajadores con globos rojos y verdes y la leyenda unidad popular frente de trabajadores se puede firmar por el plebiscito de la seguridad social vasquez catorce sesenta y tres esquina colonia teléfono veinticuatro cero uno veintisiete cuarenta y seis samba a ti te canto porque tu canto derramamos inmobiliaria propiedades e inversiones vende o alquila su propiedad en todas las zonas de montevideo más que una inmobiliaria somos confianza visítenos en nuestra página web propiedades inversiones punto com punto ui o llámenos al teléfono veintinueve cero tres setenta y cuatro noventa celular cero noventa y uno sesenta y dos treinta y cinco cuarenta y cinco estamos en San José once setenta y dos frente a Plaza Cagancha Leonardo gracias Leonardo desde estudios como siempre poniendo al aire este programa de territorio nacional en esta semana clásica plantate bolso estás en territorio nacional marivent tu punto de encuentro el hotel de alta rotatividad con más habitaciones de montevideo discreción servicio y hospitalidad habitaciones especiales y de lujo elegí la tuya y pasá un momento muy especial cipriano miró veintinueve sesenta y nueve marivent punto com punto ui bueno estás por ahí Miguel bueno acá andamos Tonito bueno vamos a repasar un poquito la agenda nacional porque viene cargada de partidos importantes porque el viernes jugamos a a las cuatro de la tarde ahí en camino Mangangá y después que que día jugamos contra libertad miércoles tres de abril el miércoles o sea a los cuatro días jugamos contra libertad que recordamos es bicampeón paraguayo y va a ser un poco en lo previo nuestro rival para pelear por el segundo puesto porque recordemos ah ya se no se tiene fe para pelear la river en el primer lugar no no estoy hablando en lo previo en lo previo river para mí es favorito de ganar el grupo nacional en la calidad y nacional seguramente peleé en el segundo puesto con libertad y después está el deportivo Táchira ¿no? ojalá salgamos primero y derrotemos a River hasta que nacional lo empieza a jugar mejor más o menos uno se lo imagina por ahí uno ve a Táchira como el rival más débil del grupo a River el más difícil y a Libertad el más parejo tiene los colores de la barométrica de Táchira 3 de abril con Libertad después el 11 de abril en Buenos Aires contra River Plate en el estadio más monumental recibimos a Táchira el 24 de abril en el Gran Parque Central a River el 7 de mayo también en el Gran Parque Central y cerramos ante Táchira en San Cristóbal el 15 de mayo y ante Libertad el 30 de mayo en Asunción por eso yo digo después del Clásico vamos a enfrentar a un rival directo si le guste o no le guste es la vida y de local y si vos dejas punto de local se te complica de local hay que por lo menos 7 de 9 te llevo un empate con River ¿puedo hacer una pregunta? dale la barométrica juega el miércoles la barométrica juega el jueves no, pero ¿por qué no jugó este fin de semana? y porque ya había jugado antes del paro Miguel claro se suspende el partido de lo del 13 con Racing y ya había jugado la quinta fecha por eso Nacional jugó después pero para volver al Clásico ¿no? ¿qué partido se imaginan y por dónde van a estar digamos las fortalezas de Nacional porque yo por ejemplo al único que digo que puede desnivelar en el Clásico a favor de Nacional es Carneiro pero no sé qué otro jugador imaginan que va a andar bien en el Clásico en lo previo ¿no? porque es muy fácil de opinar después Baez le tiene fe ya jugó muy bien en el Parque Central cuando empatamos dos a dos hizo un gol hizo un gol sí y es un tipo hecho y derecho ¿no? con experiencia y Polenta ¿cómo se imagina Polenta? en el verano no anduvo mal Polenta Polenta mire si nos cobran un penal cosa que sería muy curiosa sí, no tendría que ser un milagro estamos en Semana Santa ¿no? y bueno yo creo que nos pueden cobrar un penal capaz que nos cobran un penal todavía visitante y Polenta lo va a patear le tiene fe ahí le tengo fe es difícil Miguel vio que es difícil a veces resaltar jugadores primero porque hemos tenido muchos cambios de jugadores sí ¿quién es el árbitro quién es el supuesto de armas pero no estamos equipados ¿no? todavía no salió la designación pero es Matías de Armas va a ser Matías de Armas bueno no nos cobran un penal pero ni en pedo pero además también estaba el nombre de Tejera ¿no? usted dice que tiene que con el colegio árbitro y por lo que tengo entendido va a ser de armas el que tiene que llevar para mí la fortaleza es la columna de este salió la designación me parece tiene que tiene que ser para mí tiene que ser desde el arquero la columna vertebral de Nacional el arquero el medio campo y el armador porque el carnero solo si vos le das una buena pelota el loco la sabe definir así que yo entiendo que acá primero que nada la dupla defensiva no puede ser Polenta más alguien si Polenta tiene que estar en el campo de juego tiene que estar en la mitad del campo de juego no puede haber otro lugar y arriba y arriba sí para mí tiene que haber un tipo de experiencia que sepa con la pelota que está bien ustedes me niegan el señor de Izabala pero yo creo que de Izabala en un clásico se potencia mucho más y puede ser mucho más peligroso de un tibio y pálido Mauricio Pereira que vos en los clásicos vos no podés poner un tipo igual en clásico el último clásico de Mauricio Pereira le mete un buen pase a Ventancur anduvo bien yo igual no lo ponga ninguno de los dos yo quiero velocidad y con Zabala y Mauri Pereira todo bien pero no tenemos velocidad o sea hay algo que está en la etapa del libro vos no podés seguir insistiendo con lo mismo y Nacional ha carecido de velocidad de sorpresa entonces si seguimos poniendo gente lenta vamos a seguir teniendo los mismos problemas entonces insistimos con Zabala insistimos con Mauri Pereira el otro partido insistimos con los dos al mismo tiempo yo creo que Zabala y Mauri Pereira pueden dar una mano en los últimos minutos y el mismo Recova Junior juega en el mismo puesto que ellos no juega nunca de puntero entonces ahí en ese puesto tenés tres jugadores y por momento hemos jugado con dos o tres de esos jugadores entonces ahí es donde perdemos velocidad en el fútbol es fundamental la velocidad y el otro día ¿quién podía impregnar un poco velocidad en el primer tiempo? Lozano Baez ¿quién podía dar velocidad? Carboneiro varias veces hizo un solo porque hizo varias eludió a varios rivales y no apareció nadie que lo siguiera a velocidad o sea para mí Nacional tiene que cambiar un poquito el concepto de lo que está jugando o de lo que quiere jugar está todo bien con los jugadores de calidad porque yo siempre los defiendo pero hay momentos y momentos ahora Nacional está necesitando para reaccionar eso y enfrente vas a tener un equipo que tiene jugadores veloces la velocidad sin control no sirve de nada hay un viejo anuncio de neumático de llanta de neumático ¿sabe quién tiene velocidad sin control? el picotón González ese tiene velocidad sin control usted decía de Galeano también que no tenía control tampoco no y Galeano no ha rendido mucho tampoco pero de puntero que tiene ¿qué otro tiene? Renzo que le decíamos pronta recuperación se lesionó tiene al picotón y se acuerda que hizo debutar a un botija ¿cómo era que se llamaba? que jugó 10-15 minutos hizo una linda jugada contra Wander fue usted ya se olvidó López 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 bueno después teníamos jugó contra el Colo Colo después cuando arrancó el chino recog probó al otro juvenil Aradi Aradi probó a Inverso y probó a otro más que se fue a Fénix deje de googlear hago un poco de memoria de León de León probó como cuatro juveniles punteros algunos fueron a préstamo otros quedaron en la tercera y trajimos al picotón dejamos a Galeano que se iba a ir como que iban a hacer solución y ninguno fue solución o sea ahí si seguimos así a mí me gustaría no en un clásico pero en un futuro que se le dé chance a la gente del club me estás contradiciendo porque dijiste que lo mejor de Nacional fue el costado derecho donde está Galeano y Lozano y ahora me está diciendo que Galeano no ha rendido yo para mí el tema que tenés que entender lo conceptual o sea no me tomes al pie de la letra primero de todo no me tomes al pie de la letra yo te dije en ataque Galeano no ha dado tanto sí ha recuperado muchas pelotas contra Galeano fue fundamental y contra los bolivianos también vos perdoname contra los bolivianos fue allá en la altura y sí bueno pero allá en la altura no creamos ocasiones está viniendo a mí está viniendo a mí Galeano decime cuántos pases gol pues si vamos a hablar con datos vamos a hablar con datos si no vamos a tirar ahí a a invocarle al pichón vos querés poner al pichón si querés vos querés poner al pichón decime decime una cosa Miguel pases gol asistencia o si quiere dígame una pre asistencia de Galeano en ataque no ha sido gran cosa no ha metido asistencia ha pateado afuera del área y siempre desviado vos querés poner a López en un clásico está bien te dije que no vos pero si me querés cambiar lo que digo digo no para este clásico si nos siguen rindiendo los punteros que trajimos para este clásico no más adelante va a haber que probar a la gente del club como tantas veces hemos probado como hemos probado a Nico López como en su momento probamos a Coate en algún momento si vos traés extranjero y no te rinden vas a tener que poner algún botija del club tenés por delante la Copa Uruguay y no sabemos porque hay que recordarle que ojalá ganemos y no sabemos cómo va a seguir este campeonato si no ganamos porque si tenemos la fatalidad de tener un resultado negativo imagínate cómo vas a quedar en la tabla vamos a seguir un poquito ahí en la venta vidriería la isla más de 50 años pensando en tu mejor solución especialistas en mamparas de baño cristales, puertas y espejos colocación en domicilio o en obra presupuesto sin cargo vidriería la isla a una empresa familiar 2 419-21-79 094-34-29-42 Enzo Repuestos Cardona Soriano Calle Rivera Alcien Esquina La Valleja Venta General de Repuestos y Productos Automotrices Maquinaria Agrícola y Camiones Teléfono 4536-79-61 Gracias me está escribiendo acá JJ me dice todavía no hay designaciones oficiales Sí, pero va a ser de armas el árbitro Usted se la juega Yo me la juego por de armas Bueno Y lo otro que me pregunta ¿Se sabe algo si nos van a suspender el parque central? Bueno, eso es lo que estaba diciendo yo hace un rato Fuera del aire En el caso de que el parque quede inhabilitado Nacional iría el centenario contra Libertad todavía no salió nada por parte de Comebol Bueno El lado B que no pude hacer el otro día era un informe acerca de eso y de los posibles sanciones nacionales que pueden llegar hasta 500.000 dólares por dos imbéciles y tres estúpidos nos pueden cerrar el parque central sobre todo por el botija este que entró a la cancha fíjate vos que nacional le dan 3 millones de dólares y pierde 500.000 dólares porque además es reincidente nacional ¿Se acuerdan que la vez pasada por algunos gestos obscenos de Monon que había hecho El 23 de mayo de 2023 Miguel Exactamente La gran intervención me pongo de pie del abogado number one es más tendría que ponerle al nombre al codo ¿Está? La verdad sinceramente Pero para Miguel vamos a clarificar tú decís que nos pueden aplicar una multa de 500.000 dólares 500.000 dólares seguramente nacional vaya a recibir de multa y no sé si no partidos con puertas cerradas esto me lo dijo un periodista que está muy relacionado en Paraguay con este expediente que ya se ha abierto para nacional y que lamentablemente otra vez por imbéciles el equipo el club va a perder va a perder no solamente dinero que son imagínese lo que son 500.000 dólares sino también puede haber que el parque se cierre una a dos fechas Igual yo le voy a decir que para mí los hechos no fueron tan graves le voy a decir primero que entre una persona como ha entrado en Europa a veces hay un mundial o partido de la Champions y entra hasta una persona desnuda he visto entrar así le digo y después tiraron dos hielos dos hielos tiraron que otro que otro lío hubo para mí no es tan grave no es bueno lo que pasa tan ojo obviamente está mal esto es lo que enumera que pasó durante el festejo transitorio del empate del conjunto boliviano los jugadores festejaron en el rincón de la Don Porte y la Tilio García bajo una lluvia de proyectiles eran hielos los hinchas nacionales se exasperaron con todo el tiempo que hizo el elenco boliviano y en cada primer plano se veía parciales de toda edad sobre el final del encuentro los suplentes de nacional transgredieron los límites de su zona y fueron sobre los suplentes rivales Diego Polenta que había sido sustituido resultó expulsado un hincha superó el tejido perimetral invadiendo las enyacencias del campo de juego se abrió durante los minutos la puerta por donde debe ingresar la ambulancia sobre el minuto 85 tres jugadores de nacional agredieron a futbolistas rivales y mientras esto sucedía desde la Don Porte se lanzó una petaca una botella de plástico con líquido y otros proyectiles al tiempo que cantaban a estos les tenemos que ganar ese es sancionable por el código de racismo de la Comegol pero no, no sea usted se acuerda cuando Boca en Brasil terminaron a los guantazos y terminaron hasta agarraron un matafuego y le tiraban a la policía o sea entonces ahí los antecedentes son del partido con Inter en Brasil todo lo que usted enumeró es lo que pasa en cualquier partido de libertadores que se digne como partido de libertadores yo no apoyo la violencia y sobre todo que tiene una petaca pero todo lo demás los insultos que entre una persona pero los cánticos homofóbicos también son repudiables pero es un canto que pero usted ¿dónde vive? ¿vive adentro un choclo? en cualquier partido que usted va hay puteadas sí pero con el código disciplinario que me voy que es muy pero que ahora le vamos a enseñar a los hinchas a putear le vamos a enseñar a putear no se puede cantar eso pero es lo que pasa siempre en el fútbol ¿se acuerda cuando los mexicanos gritaban la palabra? el que hizo ese informe que ahora ha sido un delegado sí el veedor el veedor la verdad a cualquier partido que vaya del fútbol argentino de la copa libertadores por argentina o o o de los rivales acá de entre casas que siempre es una palabra que se utiliza lo que vos decís lo que vos lo que vos decís lo que vos decís puede llegar a tener razón obviamente que puede llegar a tener razón porque hemos visto de todo en cancha como por ejemplo en el partido con Unión de Santa Fe que le dieron un rincón a nacional y también la bengala y hay un montón de situaciones no, no, no y nos tiraron piedra también pero las bengalas de estudiantes también las pedradas bueno un montón de situaciones a ver si nosotros acá nosotros ya nos tienen nos cagan encima porque perdone la expresión siempre nos han robado vienen los árbitros nos hacen lo que quieren vino acá un cuadro brasileño y la atajó con la mano el defensa y luego la dos penales que contra Botafogo y tantas otras situaciones tenemos que ser más inteligentes que los inteligentes no, pero yo voy a decir una cosa si el juez Herrera hubiese arbitrado aplicando el reglamento no hubiese pasado yo le tenía que haber roto la cabeza porque la verdad yo hago mi culpa que hubo algún exceso pero tampoco que me quieran vender que poco y más fue mucha violencia es un tema es un tema de idiosincrasia nada más y hay que ser hay que ser muy hay que ser muy astuto porque estos locos a Nacional lo tienen con la lupa y ahora me caliento más y lo voy a decir que esta dirigencia tanto está de amigote de Domínguez amigote de 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 Ignacio Alonso y sin embargo acá la Confederación Sudamericana de Fútbol a Nacional lo ha perjudicado con todo tipo de tanto a los árbitros como estas famosas este juicios cuando no por ejemplo a los periodistas a los colegas cuando allá en Unión de Santa Fe les rompieron equipo nadie les dio un peso rompieron equipo hicieron cualquier relajo acá no pasa nada acá acá vienen los visitantes y se los trata como como reyes y vos vas a una cancha allá y te te cagan atrompado te sacan las cosas y te roban como usted que tuvo que y a Libertadores Miguel y a Libertadores Miguel nos quedan tres minutos Miguel nos quedan tres minutos vamos a la venta con Franco y los últimos conceptos del panel de territorio nacional previo a esta semana de clásica productos Apple USA venta y reparación de equipos en garantía envíos a todo el país 098 040 651 JP reparaciones de celulares de servicio técnico para todas las marcas se retira y se entrega a domicilio encontrarnos en Ulises Ferraro 5624 teléfono 097 6806 67 bueno Franco unos conceptos finales finales porque no tenemos los invitamos a la transmisión el viernes que va a arrancar a las 15 horas no Miguel si señor bueno arranca la previa bueno como es característico con toda la info la polémica con territorio retro con lado B pero un concepto de lo que puede pasar en el clásico de lo que sentís antes de este clásico para ir finalizando este territorio de hoy a ver obligatorio sacar puntos del estadio de la barométrica primero primero sacar puntos y se puede ganar mejor pero no podemos perder porque se nos van al diablo Miguel para mí fundamental lo que haga el chino recoge para los jugadores porque si el nacional pierde puntos para mí el chino se va lo raja si pierde puntos si empata también si empata también bueno yo creo que el nacional viene muy mal futbolísticamente muy mal en juego pero yo tengo la esperanza en el nacional porque tiene jugadores de clásicos que pueden rendir a gran altura creo en las individualidades y creo en nacional que en los momentos difíciles aparece el bolso querido vamos arriba nacional querido plantate bolso estás en territorio nacional no te olvides el viernes a las 15 horas arranca la previa en ese clásico que van a estar empezando a las 16 horas partido clave para nuestro querido nacional vamos arriba del bolso carajo no será una canción nacional no 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 Gracias.